Cuando vaya para mi casa, mi señora me va a chingar, porque perdí mucho dinero, me voy a tomar una cerveza. Cuando vaya para mi casa, mi señora me va a tomar una cerveza. ¿Puedo verlo? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Magnificent! ¡Magnificent! ¡TWICE AS NIGHT! ¡Magnificent! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡BRAVO! 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 ¡� Queensland Business Jimislin! ¡BRAVO! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!